Llamas a mi puerta, que nos espera en el próximo nuevo episodio. ¿Cuál es la sorpresa que sorprenderá a Serkan y Eda? ¿Será su bebé gemelos? ¿Cuál es la última situación entre Kemal y Serkan? ¿Cuál es el gran evento de nuestra serie que nos sorprenderá? Todo estará contigo en este video. Antes de comenzar nuestro video, aquellos que deseen que nuestra serie nunca termine, y aquellos que quieran apoyar nuestra serie, no olviden suscribirse a nuestro canal y activar las notificaciones. Además, aquellos que dicen que todo irá bien en nuestra serie y que no debe haber malos eventos, deberían gustar nuestro video. Sí, amigos, después del tráiler recién lanzado, solo queda un episodio para el final. En este último episodio habrá novedades muy importantes en nuestra serie. Hablemos del embarazo de Eda como uno de los desarrollos más importantes. Todos se enteraron del embarazo de Eda en el último episodio y hubo una gran felicidad. En el nuevo episodio de nuestra serie, la caída de Serkan sobre Eda pondrá a Eda en una situación difícil. Serkan estaba muy emocionado después de enterarse del embarazo de Eda. El bebé pondrá a Serkan en más problemas que a Eda y Serkan. Por otro lado, los tiempos difíciles estarán esperando a Aidan en el nuevo episodio. Aidan y Kemal también están muy cerca de ser felices ahora. En el nuevo episodio, Serkan arreglará el desacuerdo entre Kemal y veremos al padre y al hijo juntos en la final de nuestra serie. En el nuevo episodio, aunque Serkan intenta adivinar el sexo del bebé, fracasará. Eda comiendo agridulce confundirá a Serkan. Mientras Serkan espera un hijo, sucederá algo que nunca esperó. Debido a que Eda come tanto dulce como agrio, sus bebés serán gemelos. Por lo tanto, Serkan y Eda tendrán un niño y una niña. Si esto sucede, todos experimentaremos una doble felicidad. Mientras experimenta esta felicidad, digamos que el episodio final de nuestra serie será en el episodio 52. Entonces, después de este episodio, es el final. Esta situación poco a poco empezó a dejarnos tristes. Aunque no queremos que nuestra serie acabe, no queda nada por progresar en nuestra serie. En Turquía, tras la primera temporada, decidió cambiar por completo el escenario y empezar en verano. Sin embargo, no recibió el interés esperado en Turquía. Lo único que mantuvo a flote nuestra serie fueron sus ventas en el extranjero. Pero como no había tema para avanzar, nuestra serie decidió llegar a la final. Creo que la final serán momentos llenos, llenos y felices y la felicidad de Eda y Serkan también nos hará felices. Muchos eventos tuvieron lugar en estos 51 episodios de nuestra serie. Incluso en los eventos más malos, nuestra pareja siempre logró pasar y se puso de pie. Ya fueran sus familias o sus amigos más cercanos, siempre los apoyaron y los respetaron. Nadie puede separar a esta pareja de ahora en adelante. ¿Cómo crees que terminará la escena final de nuestra serie? Hay una escena final que puedas predecir. ¿Hay algún actor en nuestra serie al que sigas en las redes sociales? Incluso si la serie termina, hay algún actor que vería si ese actor estuviera en un nuevo drama. Si es así, ¿Quién es este jugador? Puede escribir sus pensamientos y respuestas en la sección de comentarios. Estaré esperando todos tus comentarios. Estamos llegando lentamente al final de nuestro video aquí, amigos. Aquellos que aman la serie Tocas mi puerta, y quieren apoyar nuestra serie pueden apoyarnos suscribiéndose a nuestro canal y abriendo notificaciones. Nos vemos en un nuevo video de Toques mi puerta cuídate. ¡Gracias!